Con cánticos y muestras culturales del Pacífico Colombiano, se dio inicio a la vigésima versión del Festival del Petronio Álvarez, que se realizó en la unidad deportiva Alberto Galindo. Este evento contó con la apuesta musical de diferentes orquestas que le dieron sabor y sazón del Pacífico Colombiano. El secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, habló sobre el desarrollo del evento. Bueno, tenemos que decir que este balance de esta primera noche de Petronio Álvarez es absolutamente positivo. Miles de caleños llegaron a esta ciudadela Petronio Álvarez para reencontrarse con este festival orgullo, reencontrarse con manifestaciones tradicionales, con una zona de cocinas tradicionales. El primer día de Petronio contó con una asistencia bastante positiva. Los caleños y asistentes de diferentes partes del valle y el mundo disfrutaron de la gastronomía del Pacífico, las bebidas ancestrales y los bailes al ritmo del currulao y la chirimía. Que sin duda nos emociona muchísimo. Es el reencuentro con las portadoras de tradición, es el reencuentro con los artesanos, es el reencuentro con los portadores de tradición del biche, las bebidas ancestrales. El domingo se realizará la premiación a las diferentes agrupaciones ganadoras de las tres categorías que se están disfrutando los artistas del Pacífico Colombiano en el Gran Festival del Petronio Álvarez. Y por supuesto el reencuentro con este gran escenario que nos entregará el domingo a los ganadores del Petronio Álvarez.